Hola a todos, mi nombre es ExecutorGaming, bienvenidos a Gigantic. Hoy estaremos hablando sobre la composición de equipo y sobre los Summons. Bien, primero empecemos con los Summons. Los Summons tienen una gran importancia en el juego, aparte de la composición de equipo, porque dependiendo de donde pongas tu Summon, ya sea el Healing, la Muralla o la Vista, se va a distinguir mucho la partida. Es decir, si pones uno donde no es de mucha utilidad, básicamente vas a perder ese Rampage. Puedes que lo pierdas o puedes que pierdas el otro porque el enemigo, el equipo contrario, lo va a ver y va a tomar ventaja sobre eso. Entonces, por ejemplo, en Saturn Falls, el Saturn Falls es el que tiene, es una ruina, aquí tienen los ríos. Ese tiene C a la izquierda y D a la derecha, dependiendo de que lado del mapa estés. Pero bueno, la mejor forma de hacer ese mapa es que uno o dos vayan a C y otros dos a D y uno se queda atrás cogiendo A y B. ¿Por qué? Porque C es muy importante al igual que D. En C se pone la Muralla para que cuando hagas el Summon, que es el 1, pero en una partida es el número 3. Es este del ojito, el Villa Gate. Ese lo haces y le va a crear una puerta o un muro de piedra en la entrada de ellos hacia C. Ahora bien, en D se pone la Vista, por si todo está ampliando en C y viene alguien a atacar D, podemos ver cuántas personas son y así sabemos cómo dividirnos. También en Siren Stand, que ese es el mapa de hielo, siempre se busca D de primero, ese es el primer Summon que se pone. ¿Por qué? Porque es el único punto central, o sea, cada uno tiene 3 puntos más ese serían 4. Ahora bien, con ese cuarto punto, puedes hacer que tu equipo haga Rampage más rápido, o sea, que siempre la base va a ser en D. Ahora bien, en D, antes del Clash, el que está más cerca de él es el B. So, B, B siempre debe ir Healing, no pongan puerta, no pongan visión, no, 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 eso no funciona. Porque lo que tú quieres es que cuando estás peleando y quieras regresar, te puedas llenar rápido y volver a la pelea. Así puedes defender o ganar tu objetivo, que es poner tu Summon. Así cuando llegue el momento de Focus, puedes ganar Rampage, así puedes ganar la partida. Ahora bien, cuando viene el Clash, D cambia de un lado a otro, se pone en una estación arriba. Ahora bien, D, cuando hace Clash, se puede poner tanto la Visión, que es la que siempre se pone, o la Muralla. En A, que sería la próxima que le queda más cerca, sería el nuevo Healing, o sea, cuando vengan por ejemplo, en A, estaba anteriormente, vamos a suponer, estaba la Visión. Vamos a poner la Visión aquí. Entonces cuando venga el Clash, lo que se hace es, se Ugradea al Healing, que sería el 1. Así cuando termine, cuando estén peleando, en D, puedas retirarse y recuperarse. Después de A, le sigue C, un poco más alejado y después de B. En C, se pondría el Muro, y en B, se pondría, se pondría la Visión, o Healing. Porque dependiendo de lo que ponga la Visión, vas a poder poner algo atrás, lo que sobre, porque no puedes poner tantas cosas, tantos al mismo tiempo. Hay, creo que hay una restricción de cada, de cada Summon que puedas poner, del mismo. Claro está. Entonces ahora bien, sobre la composición de equipo, siempre, siempre debe haber un tanque. Si sabes jugar con el tanque, y ves que tu equipo, va con un off-tanque, y los otros 3 de DPS, y tu sabes jugar con tanque, por favor, toma el tanque, porque vas a ser muy útil en la partida. El tanque, el off-tanque, un asesino o dos, dependiendo que tan bueno sea el equipo jugando con los asesinos. Bueno, si hay dos que se van a jugar bien, con Tito y Tripp, bueno, perfecto. So, vendría por ejemplo, Grave, Tito, Tripp, y dos DPS, o puede venir Beckett, Mosu, o HK, y... Y, no sé, el support, el support recomiendo a Seven, y a... Y a esta, ¿cómo se llama? Que se me olvida siempre. Ni me acuerdo, Griselma. Sí, Griselma, una Naivaba. A Badassi no la recomiendo mucho, porque ella da su vida para llenar. O sea, lo veo un poco ilógico, que le estén pegando a tu compañero, y tú des tu vida, aunque ya él vaya a morir, que tú le damos tu vida, para intentar salvarlo, porque como quieran lo van a matar a él, es muy difícil que se le escape a una vaca, o a un tanque, o a Paco, o a cualquier asesino. Muy difícil que se le escape. Entonces, tú serías la próxima víctima, porque ya tú tienes ya tu vida abajo, porque intentaste salvar a tu compañero. No digo que esté mal, pero estamos intentando como... Mantenerlo fuerte y que nadie se debilite. Por ejemplo, Seven ayuda mucho en el escape. Zenobia la recomiendo también como... Como soporte. Porque Zenobia, aparte de que tiene buen daño, Zenobia, también se utiliza al enemigo. Es decir, lo ponen lento, le pega Stun, lo levantan, le pone veneno. Esta... ¿Cómo se llama? La vieja una Ray Baba, que se me olvida el nombre cada rato. Ella con los bracitos estos, esto, eso... Dios mío. Esos bracitos son la perdición de todo. Esto es para no parar un día entero con esos brazos. O sea, si saben jugar bien con ella, ella... Básicamente lo que hace es descontrolar al grupo enemigo. Con los brazos, porque se pueden atacar a poner brazos cerca de los Summons. Y los brazos no muestran cuando te están atacando el Summon. O sea, es decir, por ejemplo, con Aislin, cuando el Summon atacan, no te sale en el mapa que te están atacando el Summon. Pero el Summon le va bajando vida. A menos que el héroe vaya directamente a pegarle al Summon, no lo marca. No sé si lo arreglaron, pero en estos días vi que Aislin estaba pegando con el Summon, sin ella pegarle, solamente el Summon. Y no nos marcaba que le estaba pegando hasta que el Summon de nosotros bajó. Entonces, es sencillo. O sea, es simple. La competición es bien simple. Siempre un tanque, un off-tank y 3 DPS. O un tanque. El tanque siempre debe ir en todas. Así como el tanque, también tiene que ir uno o dos DPS que vayan de lejos. El asesino. Pueden repasar el último. Como alguien de utilidad. Como Griselma. Griselma, Wooden, All-Con-7. O también pueden llevar otro DPS. Que para eso están Baker, Mosul, HK. También los Nokus. Que es un off-tank. También se puede poner. Se pueden un tanque. Como ya dije. Un tanque, dos tank. Y los otros dos DPS. O dos asesinos. También puede ir. Un tanque. Un off-tank. Dos asesinos. Los dos asesinos. Que son Trippi. Tito. Y uno que vaya de lejos. Para mantener el track. O también hay. Como se llama esta. La negrita. Imani. Imani. Imani es muy, muy, muy buena. Sorry. Para controlar. Para controlar al grupo. Es decir. Que Imani. Mucha gente. Si le están pegando. Se regresa. O sea. Imani. Como hacer el Sniper. Tiene la ventaja. De que puede tirar desde lejos. Y a veces. En batalla. Es muy, muy. Muy molesta. Ella. Que uno esté esperando. Que el grupo suba. Y para uno pelear. Y ella está de lejos. Dándote. O sea. Bajándote la vida. Poquito a poquito. Eso es muy importante. También hacerlo. De vez en cuando. Para poder ganar. Una batalla. Segura. Dele a like. Suscribiros si no lo están. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.